Dos días después de la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, Jaime Andrés Cañas, alcalde de Puerto Berrío, mostró su preocupación por las implicaciones de tipo económico que se puedan generar en el comercio por el tema de espacio público. El mandatario señaló que la personería municipal es la más estricta con este tema y que ya empezó a requerir a las autoridades para que se cumpla la norma. Estamos en estos momentos como administración municipal, como alcalde de Puerto Berrío, haciendo ya un primer balance, el primer análisis de un día y medio que lleva el Código de Policía de haber entrado en vigencia. Estamos en estos momentos analizando las consecuencias jurídicas que trae para la nueva implementación de este código, la rueda de prensa que dio el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, relacionado a que los primeros seis meses sería un código pedagógico, la comunidad aún sigue teniendo muchas dudas, la administración municipal está todavía en la implementación de los actos administrativos tendientes a beneficiar tanto a los vendedores ambulantes como a los comerciantes formales y a toda la comunidad que se ve afectada por el tema del espacio público. Un código de policía muy riguroso, un código de policía que se hizo en la ciudad de Bogotá, no se ha pensado en los diferentes pueblos que tiene el país, en especial Puerto Berrío, que tiene sus connotaciones diferentes, que tiene una vida de tradición, de cultura de muchos años, de nosotros estar tirados en la calle. Hoy vemos que la Policía Nacional sí o sí está en la obligación de implementar este nuevo código. Hoy nuevamente nos reunimos con los dos comandantes de policía a analizar las peticiones que ha hecho la personería municipal en el día de ayer, solamente con tener un día de vigencia de este código y ya empezó a requerir para que se haga efectivo cumplimiento de lo que allí se estipula. Sabemos que hoy nadie sigue cumpliendo con la normatividad. Habíamos hecho unos compromisos con los comerciantes, habíamos hecho unos compromisos con los vendedores ambulantes en presencia de las autoridades, en presencia de la personería, en presencia de la procuraduría, en presencia de la policía. Nosotros como administración municipal, y vemos que faltando unos pocos días para entrar en vigencia, nos escriben y nos dicen que esas conciliaciones, estos acuerdos de voluntades, no podían ser porque iban en contravía de la ley y efectivamente tenían la razón. Nosotros queremos que la comunidad pueda seguir trabajando en Puerto Berrío, no queremos fomentar el desempleo, porque si hacemos que cierren establecimientos de comercio, mucha gente va a perder su empleo. Y esto, digamos que nos sigue teniendo muy preocupados. Desde la administración municipal, el día de hoy, el secretario de Gobierno y el de Planeación, los tengo a los dos encerrados trabajando para definir cuál va a ser la política municipal para que podamos nosotros acoplarnos de una manera, digamos que dosificada a este código. No podemos tampoco exigirle a la policía que no lo haga cumplir, porque en este caso sancionarían al alcalde municipal, sancionarían al secretario de Gobierno por omisión, porque la ley es muy clara, y la personería municipal, como la Procuraduría Provincial, pues son los órganos que están pendientes de hacer cumplir la normatividad y de que no se le vulneren los derechos a los porteños. El alcalde aclaró que el nuevo Código de Policía y Convivencia fue aprobado por el Congreso de la República y su cumplimiento es a nivel nacional. Infortunadamente se ha querido hacer ver que ese código lo sacó la alcaldía, que ese código lo hizo la Administración Municipal, que ese código lo hizo Jaime Cañas, cosa que infortunadamente no es cierto. Ya tuve, digamos, que recibir unas indirectas, unos insultos, unos agravios verbales por parte de una persona que iba con una mascota, un perro de raza Pitbull, y culpándome de que yo lo había obligado a comprar un seguro para su perro, que yo lo había obligado a que tenía que andar con Bozal, reiterándole a la comunidad que estas leyes no las hace el alcalde de Puerto Berrío, solamente sino que vean los noticieros, tanto a nivel nacional, RCN, Caracol, CMI, todos los noticieros que sean a nivel nacional y se van a dar cuenta que es un código de policía que se aplica en todo el país. Entonces el llamado es a la tranquilidad, el llamado es a que seamos conscientes de que nos tocó bailar con la mafia y que lo más importante es que no se atropelle al sector comercio. Cañas señaló que esa Administración fue denunciada ante los entes de control por parte de la Personería Municipal, ya que se le acusa de no aplicar de forma total la norma que regula el uso del espacio público. Que el alcalde y la personería no van en el mismo sentido y realmente es cierto, o sea, este es un tema que es muy delicado, ya fuimos denunciados por parte de la perronería municipal ante diferentes órganos de control porque se me acusa de la falta de voluntad política para acabar con las personas que ocupan el espacio público. El alcalde también se pronunció sobre el uso del casco por parte de los motociclistas. Nosotros no podemos seguir siendo permisivos con el incumplimiento de la norma, yo soy uno de los que no me gusta ponerme casco, pero por ley y como alcalde municipal estoy en la obligación de ponérmelo y en segunda medida de dar ejemplo. No es una medida que se la haya inventado el señor alcalde porque quiero, como lo bien argumentan por las redes sociales, tratando de malinformar a la comunidad, tratando de que las perronas se vuelvan en contra de la administración municipal. Esto no es un capricho de la Secretaría de Tránsito. Vamos a revisar el tema de la pedagogía, pero donde yo le dé una orden a un agente de tránsito que no partan por casco, automáticamente puedo ser sujeto de investigación disciplinaria porque estoy dando una orden en contra de la ley, yo no puedo hacer eso. Muchas motocicletas transitan sin documentos, muchas motocicletas transitan sin las perronas tener licencia de conducción y esto digamos que hemos sido permisivos, es cierto, como se dice durante seis, siete años no se ha hecho control, también es cierto, pero esto no significa que esto sea una práctica legal. Finalmente, el mandatario aseguró que estudiarán la posibilidad de extender las campañas de tipo pedagógico para los conductores infractores y le harán seguimiento a las inconformidades que se vienen presentando con la grúa. Vamos a revisar con la Secretaría de Tránsito Municipal el tema de la inconformidad con la grúa que se ha venido presentando por parte de muchas personas en las redes sociales. Entonces, para tomar los correctivos del caso, vamos a analizar la posibilidad de implementar una estrategia pedagógica durante el tiempo que la ley nos lo permita para que la gente entienda y se concientice que la Administración Municipal no saca estas medidas por capricho, no saca estas medidas porque a bien tenga en gana, no, porque existe una ley que exige, como lo pasa en las grandes ciudades, como lo pasa en los municipios que efectivamente se hace cumplir la normatividad. Uno se extraña mucho de las personas que son compañeros de la universidad, que son abogados de profesión y que dicen que por qué hacemos la exigencia del casco, si es una exigencia de ley, eso no me lo inventé yo, esto ya venía estipulado y muchos alcaldes, infortunadamente, es una medida antipopular, pero es una medida que es de obligatorio cumplimiento. Donde yo no la haga cumplir, reitero, los órganos de control me sancionan, a la Secretaría de Tránsito la puede sancionar el personero municipal y hartas ganas que le lleva a muchos de los funcionarios que están en mi Administración Municipal. Entonces, hay que tener claridad, querida comunidad porteña, yo les insisto, a título personal, no me gusta la exigencia del casco, pero no es mi voluntad, no es porque a mí no me gusta ponérmelo, entonces no me lo va a poner. Hay que ponérnoslo y entendemos a la comunidad que se queja por las redes, donde dice que nosotros no estamos dando ejemplo y efectivamente aprovecho la oportunidad para dar excusas a la comunidad porteña que en los 3-4 días que habían pasado, pues efectivamente no lo veníamos teniendo, pero vamos a tomar los correctivos, empezando por mi núcleo familiar, empezando por todas las personas que me rodean, empezando por la Administración Municipal para que dé ejemplo de que debemos acogernos a la normatividad, debemos ser respetuosos de las leyes, cumplirlas e infortunadamente nos toca hacerlas cumplir.